Agua tratada y purificada será con la que contarán los estudiantes de este centro educativo de la vereda de Vizola, Colorado, a donde también llegó el programa Agua para Todos de la empresa Párez. Inicialmente pensamos que era solamente mejorar un poco la condición del agua y enfriarla. El caso particular de esta escuela, en esta escuela no había agua y el agua que ellos traían era un agua que no tenía las condiciones para el consumo humano. Bueno, hoy en día, ayer y hoy estuvimos haciendo la entrega del proyecto Agua para Todos en las veredas del campo Agua Blancas. Ayer estuvimos en Agua Blancas Alta y en Guayabal. Hoy estuvimos en la mañana en la vereda de Vizola, Colorado y Agua Blancas Baja. Para los beneficiarios de este proyecto es de mucho agrado la labor de responsabilidad social que viene cumpliendo pares en estas zonas rurales. Son contentos porque son beneficios para la institución, para los niños, para que tengan una mejor calidad de vida, una mejor calidad de educación, que simplemente no sea venir a estudiar matemáticas y todo eso, sino que cumplan la escuela con todas las condiciones para que ellos lleguen contentos a estudiar y se vea eso reflejado en sus notas. Sí, son muy importantes ya que nosotros no contamos con un acueducto como en las grandes ciudades, sino es un acueducto veredal. La verdad es complicado, uno no sabe qué está contaminando el agua, entonces con eso ya tenemos la seguridad que baja el agua limpia y que con seguridad no nos va a hacer daño. La escuela de la vereda de Agua Blancas Baja fue el último de los cuatro centros educativos en los que pares entregó dispensadores de agua que busca mejorar la calidad de vida de estos estudiantes. El mejorar la calidad del agua en las escuelas y lógicamente esta es una de las escuelas en la que menos esfuerzo tuvimos que hacer para mejorarlo porque ella ya viene tratada de Campo 23, de una planta de ecopetrol, pero sin embargo aparecen pequeñas partículas que se sueltan de la tubería y para garantizar que los niños no van a tomar o no van a ingerir este tipo de partículas sólidas que se vienen del agua, nosotros le instalamos un sistema que tiene tres funciones. La primera es la filtración para eliminar todo este tipo de partículas, segundo un sistema de ozonificación y un sistema de refrigeración. Realmente es un sistema integrado que cumple tres funciones. Escuela Aguas Blancas Altas, Escuela Guayabal, Escuela Diviso La Colorada, Escuela Aguas Blancas Baja, fueron los cuatro centros educativos donde Párez llegó con el programa Agua para Todos como parte de su responsabilidad social dentro de estas zonas rurales donde tiene presencia.